No todos los países poderosos son grandes, ricos y muy poblados. En esta edición de Efecto Nain, nos vamos de viaje a las pequeñas naciones que ejercen una desproporcionada influencia en el panorama global. Además, el experto en política exterior Michael O'Hallon nos cuenta por qué la paz mundial depende de cómo manejamos el arte de la guerra. Y le revelamos cuánto cuesta transitar los cielos de distintos países y cómo los espacios aéreos se han convertido en un arma geopolítica. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Si yo le pregunto cuáles son los países más importantes del mundo, los que más influyen sobre el planeta, a usted probablemente le vendrá a la mente Estados Unidos, Rusia, China. Es verdad, todos esos países son importantísimos, pero resulta que hay países pequeños en el mundo que tienen una importancia desproporcionada entre su influencia y su tamaño, y su economía, y el tamaño de la población. Esto es de lo que vamos a hablar a continuación. Es muy interesante y es un ángulo sorprendente. Taiwán es una pequeña nación insular ubicada al este de China. Su territorio es de casi 36.000 kilómetros cuadrados, que equivale apenas al tamaño del estado de Nueva Jersey en Estados Unidos. Desde 1949, Taiwán ha tenido un gobierno separado de China, con constitución propia, líderes electos democráticamente y un ejército con casi 300.000 miembros activos. Pero China califica a Taiwán como una provincia separatista, que eventualmente volverá a formar parte de su territorio, así sea por la fuerza. Y casi ningún país del mundo reconoce a Taiwán como una nación independiente. Nada de esto ha impedido que Taiwán se convierta en un influyente rincón, un objetivo que sus líderes han tenido en la mira desde hace años. Mientras que el mundo entero enfrenta la expansión de la influencia china, el gobierno que yo lidero le demostrará a todos la fuerza y la resiliencia de Taiwán. La mejor manera de defender a Taiwán es haciéndolo indispensable e irreemplazable para el mundo. Taiwán es uno de los 15 mayores exportadores del mundo. Es esencial, por ejemplo, para la industria global de electrónicos, pues fabrica importantes chips. Y a pesar de la pandemia, esta isla tuvo la economía con mejor rendimiento de todo Asia en 2020, superando incluso a China. Estados Unidos es su principal aliado en términos comerciales y militares. De modo que si China decide invadir a Taiwán, Estados Unidos se vería obligado a intervenir. Puesto que una guerra entre estas potencias sería un escenario catastrófico para la estabilidad y la economía global, algunos han descrito a Taiwán como el lugar más peligroso del mundo. Israel es otro país diminuto, pero poderoso. Cuenta con unos 22.000 kilómetros cuadrados de territorio, que en autos se pueden recorrer de norte a sur en nueve horas y de este a oeste en tan solo 90 minutos. Según el Índice de Democracia Global de The Economist, es la única democracia de todo Medio Oriente, aunque cabe destacar que no es perfecta. Esta nación, que se fundó hace solamente 73 años, se ha convertido en un centro global de innovación y tecnología. El popular sistema de navegación Waze, las memorias USB y la plataforma de desarrollo web Wix son tan solo algunos de los inventos israelíes que han sido acogidos por el resto del mundo. Israel también es un país líder en tecnología militar. Su industria de armas avanzadas le trae miles de millones de dólares en ingresos cada año y es una prioridad para potencias extranjeras. Por ejemplo, Estados Unidos tiene grandes intereses en que Israel sea un país militar y geopolíticamente fuerte, por la amenaza global que representa a Irán. Trabajaremos con nuestros aliados estadounidenses para garantizar que cualquier acuerdo nuevo con Irán asegure los intereses vitales del mundo y de Estados Unidos, que prevenga una peligrosa carrera armamentística en nuestra región y que proteja al Estado de Israel. Los Emiratos Árabes Unidos también ejercen gran influencia internacional. Este país tiene apenas unos 9 millones de habitantes, es decir, cerca de la mitad de la población de Guatemala. Y así es como se veía hace solo 50 años. Hoy es la tercera economía más grande de Medio Oriente, detrás de Turquía y Arabia Saudita. Algunos expertos atribuyen su éxito económico a la diversificación entre el petróleo, las propiedades, la aviación, el comercio internacional y las finanzas. Además de tener un peso creciente en la región, tiene fuertes alianzas con Estados Unidos y busca ambiciosamente ganar más influencia en el terreno internacional. La influencia de un país puede ser también ideológica. Cuba, por ejemplo, es una pequeña isla en el Caribe, económicamente arruinada y tecnológicamente atrasada. Pero durante décadas ha exportado con éxito su doctrina revolucionaria, desde el Congo hasta Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Cuba recibe millones de barriles de petróleo venezolano a cambio de manejar los servicios de seguridad, contrainteligencia y relaciones exteriores de Venezuela. Además, uno de sus principales métodos de ingreso y de poder es su sistema de enviar brigadas de médicos a todas partes del mundo. Sin embargo, no es un acto de mera buena voluntad hacia la comunidad internacional. Son misiones que el Parlamento Europeo ha catalogado como trata de personas y esclavitud, pues a los médicos les toca trabajar jornadas extendidas y sin salario hasta su regreso a Cuba. Expertos aseguran que en algunos casos esas brigadas médicas cubanas funcionan como una pantalla para tener espías en otros países. Y es que el poder que adquieren las naciones, ya sean grandes o pequeñas, no siempre se ejerce con buenas intenciones. Ya lo ve, el tamaño de un país, el tamaño de la población, no es necesariamente una condición indispensable para tener gran influencia internacional. Y al regresar a la pausa voy a hablar con el autor de un libro muy controversial que acaba de salir, que tiene que ver sobre cómo se prepara la guerra en tiempos de paz. Interesante, ya lo verán. A mi regreso. Desde 1989-90, cuando terminó la Guerra Fría, que era este enfrentamiento entre superpotencias nucleares, como los Estados Unidos y la Unión Soviética, han venido disminuyendo las guerras entre países, pero han venido aumentando las guerras dentro de países. Enfrentamientos guerrilleros, insurrecciones, movimientos militares, en fin. Pero todo dentro de los países con influencias indirectas de países extranjeros, de potencias extranjeras que intervienen en estas guerras internas. Esto quiere decir que hemos vivido una relativa época de paz en términos de conflictos internacionales. Lo que ha hecho que estas potencias, las que se preparan para la guerra en tiempos de paz, desarrollen todo tipo de doctrinas militares, de políticas internacionales, de temas de seguridad, que van enfocados a eso. Mi invitado de hoy acaba de publicar un libro sobre este tema, El arte de la guerra en épocas de paz. Se llama Michael O'Hanlon, es un investigador en la institución Brookings. Fue incluido por la revista Washingtonian entre los 100 pensadores más influyentes en temas de seguridad nacional y defensa. Es profesor de la Universidad de Columbia y es autor de más de 20 libros en estos temas de seguridad y defensa. Estamos en un mundo donde las armas se están haciendo cada vez más letales, los conflictos más complejos, los protagonistas más difíciles de entender, de discernir y de atacar. En fin, un mundo muy diferente en términos de seguridad nacional y del tema de la guerra. Sobre esto voy a conversar con Michael O'Hanlon a continuación. Bienvenido, Michael O'Hanlon. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias, Moises. Es un placer estar con vosotros. Tienes un espectáculo increíble y es realmente un privilegio. Acabas de publicar un libro que se llama El arte de la guerra en la era de la paz. Explícanos, ¿qué quieres decir con eso? Sí. Bueno, en primer lugar, esa paz es frágil. Creo que la mayoría de la gente no tardaría en recordármelo si no lo hubiese dicho yo mismo. Obviamente, vemos el revanchismo de Rusia en lugares como Ucrania. Vemos el alza de China, cómo usa fuerza letal en los Himalayas, cerca de India, y cómo amenaza con usar fuerza contra Taiwán. Claramente vemos mucha violencia en este hemisferio, principalmente ligada a la actividad criminal, tanto en Norteamérica como en Suramérica. Obviamente, vemos conflicto civil en gran parte del Medio Oriente, de África del Norte y del Sur de Asia. Así que, soy un poco audaz al hablar de una era de paz. Pero claro, lo que quiero decir es que vemos muy pocas guerras entre estados y no hemos visto guerras entre grandes potencias desde al menos 1953, con el fin de la guerra de Corea que enfrentó a los Estados Unidos y a Corea del Sur contra China y Corea del Norte. Ahora bien, sí creo que tenemos que estar atentos. El arte de la guerra no significa solamente poder pelear con las armas más grandes y tener el mayor presupuesto de defensa. También significa saber cuándo no pelear, cómo reducir la intensidad y cómo contener las crisis. También significa saber cuándo no luchar, cómo desescalar, cómo contener crisis. Tú en el libro hablas del concepto que en inglés se llama Resolute Restrain, que es el autocontrol al mismo tiempo que estar muy decidido. Estar muy decidido a usar las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo tener un autocontrol sobre eso. Y esa es la esencia, esa idea es la esencia de mucho de tu libro. ¿Puedes elaborar en ella, por favor? La determinación significa que tenemos que estar preparados para defender a nuestro propio país, a nuestros aliados, a sus territorios y poblaciones, así como las vías marítimas de comunicación, las vías aéreas y las cosas de las cuales depende la economía global. Pero el autocontrol es igual de importante. Consideremos las islas Senkaku en el Océano Pacífico. Son ocho pedazos de roca que en conjunto creo que representan unos 13 kilómetros cuadrados. No tienen gente, ninguna actividad económica, ni vida silvestre sustancial. Tanto China como Japón reclaman estas islas. Los Estados Unidos no pueden decidir a quién le pertenecen, pero le hemos hecho una promesa a Japón de ayudarlos a defender sus intereses si China llegase a atacar. Entonces, ¿qué anemos si algún día los chinos dicen que uno de sus barcos tuvo un naufragio y que la única forma de salvar a 50 de sus marineros es llegando a la costa? Ahora tienen 50 soldados chinos sentados en una de estas islas esperando algún tipo de rescate. ¿Y qué si los chinos fabricaron el naufragio y realmente no están tratando de sacar a esa gente de las islas rápidamente? ¿Vamos a empezar a bombardear a esas tropas chinas? ¿Realmente vamos a invadir la isla para sacarlos de allí? Algunos oficiales estadounidenses han dicho que sí lo haríamos y creo que este es el tipo de caso en el que hace falta una mejor respuesta. Por ejemplo, decirle a China, oigan, no hagan esto porque no lo tomaremos a la ligera. Encontraremos una manera de castigarlos y más. Pero realmente no queremos dar los primeros disparos en una guerra de superpotencias sobre islas deshabitadas. Entonces, este es un ejemplo donde creo que necesitamos pensar de manera creativa, quizá generar ideas más elegantes sobre el arte de la guerra para guiarnos en este siglo XXI. 4 más 1, esa es el nombre de una de las estrategias del Ministerio de la Defensa, del Pentágono de Estados Unidos, que define dónde están poniendo su atención, su interés, el desarrollo de sus armas, entrenamiento. Pero tú también ofreces 4 más 1 alternativas. Cuéntanos. Sí, gracias. Los 4 más 1 viejos son China, Rusia, Corea del Norte e Irán más el terrorismo. Sostengo que hay una manera bastante fácil de idear 4 más 1 nuevos, comenzando por las amenazas biológicas que incluyen a las pandemias, pero también a las armas biológicas. En segundo lugar está el desafío continuo de la proliferación nuclear. En tercer lugar, las amenazas climáticas, desde la subida del nivel del mar hasta la reducción de los glaciares. En cuarto lugar, las amenazas digitales en la web, desde el hacking cibernético hasta una posible rebelión de la inteligencia artificial. Y luego están las amenazas internas a nuestra unidad en Estados Unidos, a nuestra capacidad de actuar en el escenario global como líder. Esa amenaza, más las otras en la lista nueva, creo que son tan importantes como Rusia, China, Corea del Norte, Irán o los terroristas. ¿En cuál de todos estos puntos álgidos, donde hay fricciones y dificultades, crees tú que terminará los Estados Unidos teniendo una presencia militar? La respuesta fácil es el terrorismo. Si hacemos referencia a los 4 más 1 viejos, estamos luchando contra terroristas todos los días, incluso ahora. Y lo seguiremos haciendo, incluso si Estados Unidos retira sus tropas de Afganistán este mes, lo cual, por cierto, me parece un error del presidente Joe Biden. Pero independientemente de lo que suceda en Afganistán, seguiremos monitoreando a terroristas en el cuerno de África, especialmente en Somalia, en Siria, en Irak y en cualquier otro lugar donde podría surgir un grupo extremista afiliado a Al-Qaeda o ISIS. Con respecto a China, Rusia, Corea del Norte e Irán, no sé realmente cómo responder a tu pregunta. El exsecretario de Defensa estadounidense, Bob Gates, solía decir que cuando se trata de pronosticar la próxima guerra, los estadounidenses tenemos un historial perfecto. Siempre nos equivocamos. Siempre nos sorprende el próximo conflicto. A mí no me parece que una guerra con ninguno de esos cuatro países sea un escenario inevitable o incluso probable. Habiendo dicho eso, sí creo que Vladimir Putin está lo suficientemente dispuesto a tomar riesgos y a crear desestabilización, que le interesa bastante ver si puede causar algo de tumulto en zonas de la antigua Unión Soviética, donde la OTAN tiene presencia, y luego tal vez extenderse hacia el Medio Oriente. Así que creo que es un poco más probable que peleemos contra Rusia que contra China. Puede que sorprenda a algunas personas y que muchos estén en desacuerdo conmigo, pero mi percepción de Putin por los momentos es que es más agresivo que Xi Jinping. Sin embargo, no presumo tener suficiente clarividencia para decir cuál de todas las amenazas es la peor. Por eso creo que tenemos que mantener la lista completa de amenazas en nuestra estrategia de planificación. La visión panorámica que nos has ofrecido es ciertamente muy interesante y que lo pone a uno a pensar. Michael O'Hanlon es el autor del libro que hemos estado conversando, El arte de la guerra en era de paz. Muchas gracias por estar con nosotros, Michael. A regresar a la pausa, cambiamos de tema. Y vamos a hablar del espacio aéreo. El espacio aéreo como una fuente de ingresos para los países y también de influencia internacional. Interesante, ya lo verán. A regreso. Todos los días hay literalmente miles de aviones, de líneas aéreas que cruzan el mundo. Y al cruzar por el espacio aéreo de otro país, necesitan pagar impuestos. Resulta que cuando hay un país que tiene fronteras, esas fronteras se elevan. Y ese país tiene derecho sobre eso que se llama el espacio aéreo. Eso genera una interesantísima dinámica geopolítica, económica y logística. Y es algo que no tenemos en mente con frecuencia. Miren. Un vuelo de Japón a Australia no pasa ni cerca de Estados Unidos. Pero aún así, la aerolínea que maneja ese vuelo debe pagarle a la nación americana. Pues ésta controla gran parte del espacio aéreo sobre el océano Pacífico. Por cada 100 millas náuticas de esa zona que sobrevuela un avión, Estados Unidos cobra 26 dólares. Y por cada 185 kilómetros de territorio terrestre estadounidense sobrevolado, una aeronave debe pagar 61 dólares. Estas cuotas y cómo se determinan varían de país en país. Por ejemplo, las tarifas de Canadá consideran la distancia recorrida y el peso del avión. Mientras que México considera la distancia recorrida y la envergadura del avión. Es decir, la distancia entre los extremos de las alas. Así, los mexicanos cobran desde un cuarto de dólar por kilómetro sobrevolado a los aviones más pequeños hasta 9 dólares por kilómetro sobrevolado a los más grandes. Y el espacio aéreo no solo sirve como fuente de ingreso a los países. También puede ser una herramienta diplomática. Considera esto. En mayo de 2021, el gobierno de Bielorrusia arrestó al periodista disidente Román Protasevich. Tras forzar al avión en el que éste viajaba a desviarse y aterrizar en la capital, Minsk. La Unión Europea tildó la movida de un secuestro y pidieron que las aerolíneas europeas evitaran sobrevolar Bielorrusia. ¿No es un castigo menor? En 2019 solamente, esta pequeña economía facturó más de 100 millones de dólares en tasas de sobrevuelo. En 2017, países como Arabia Saudita y Egipto prohibieron que los aviones de Qatar utilizaran sus espacios aéreos tras una ruptura diplomática. Esto llevó a que las aerolíneas qataríes tuvieran que hacer viajes más largos y pagar mayores cuotas de sobrevuelo. Pero no es un caso aislado. China ha prohibido que los vuelos que despegan de Taiwán hacia países europeos sobrevuelen su territorio, obligando a las aerolíneas a emprender rutas hasta 5 horas más largas. Es así que los precios y las rutas que ofrecen las aerolíneas a los pasajeros pueden estar muy influenciados por la geopolítica. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, espero que les haya divertido y espero que nos veamos la semana que viene. Gracias. Gracias.